Rikki Malti Niki Jem FNCK Dame solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Que yo lo sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres I will try Pero prefiero decirte en francés Vous, vous, voulez, vous couchez, mon amor, dites-moi C'est moi qui a peur au partir du mal Il faut t'oublier, je te dirai au revoir Adios Te tengo que decir adios Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adios Te tengo que decir adios Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adios Adios Oye, no es que no quiera hablar De ti me tengo que escapar Agonizo poco a poco descontrolado Por más que no quiera tengo que marchar Yo con fuego no quiero jugar Pero sigo a tu lado Vivo pensando en ti Dicen que estoy muy mal Por más que trato no me puedo alejar Camino por ahí Y como un loco mental Me tienes loco, muy loco Adios Te tengo que decir adios Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Oh yeah Adios Te tengo que decir adios Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adios Me vuelve loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Si suavecito Vivo pensando en ti Dicen que estoy muy mal Por más que trato no me puedo alejar Camino por ahí Y como un loco mental Me tienes loco, muy loco Adios Te tengo que decir adios Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Oh yeah Adios Te tengo que decir adios Adios Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Oh yeah Adios 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 Te tengo que decir adios Adios Ay Dios mío Que novela Adios 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 Adios